Son las 10 con 18, se viene sala legal, pero salimos a las calles a preguntar a nuestros amigos si tenían alguna inquietud o qué opinaban en cuanto al tema del divorcio. Y esto es lo que dijo la gente. Yo seguí el juicio de divorcio con un abogado público. Duró más o menos como dos años para que me entreguen los papeles y todas esas cosas. ¿Y de pronto se tenía que divorciar? ¿Sabe cuál es el proceso de trámite o no? No. Siempre ha sido un problema, pero ahora dicen que ya es más fácil divorciarse. Sí, en las notarías dicen que ya es nomás de irse tranquilamente en mutuo acuerdo y se divorcian. ¿Usted de pronto sabe cuál es el proceso del trámite de divorcio hoy en día? No. Como siempre las leyes son cambiadas, no estamos al tanto todavía. ¿Usted sabe cuál es el proceso de divorcio del trámite como tal que ahora se hace para divorciarse? Trámite. Hay que sacar hasta partidas de nacimiento de los que tienen hijos para poder divorciarse. ¿Usted sabe cuál es el proceso de divorcio de hoy en día para divorciarse? ¿Sabe el trámite que hay que hacer de pronto? No. No averiguar. No averiguar. ¿Y de pronto crees que es lo mismo o igual que antes? Yo creo que debe ser más fácil. ¿Y de pronto sabes cuál es el trámite de divorcio de hoy en día que hay que hacer? No. ¿No te has interesado por saber eso? La verdad no. ¿Y crees que el divorcio hoy en día es fácil o difícil? Debería ser fácil. ¿Qué haces? Supongo que sí. ¿Por qué? Ya hay más entidades con las plataformas gubernamentales para hacer los papeleos, todo. ¿El trámite como tal es difícil o fácil? Muy difícil a veces para el divorcio. ¿Para usted fue difícil el divorcio? Sí. ¿Qué más le tocó hacer? O sea, toca hacer muchos trámites. ¿Usted de pronto sabe cuál es el trámite de divorcio hoy en día? No. ¿No ha averiguado de pronto? No, ya tengo 30 años de casada. No creo que a estas alturas yo me vaya a divorciar de mi esposo. ¿Usted sabe cuál es el trámite de divorcio de hoy en día que hay que hacer para separarse de esa persona? No, no he pensado. Ni idea. Ni idea. ¿Pero cree que es fácil o difícil divorciarse? Fácil es decir. ¿Cuáles son los trámites y cómo proceder ante un divorcio? El número de divorcios en Ecuador a partir del 2006 hasta el 2019 incrementaron un 83, es decir, 45% según datos del INEC. El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevos matrimonios. El divorcio puede establecerse por mutuo consentimiento y por causales. Requisitos para el divorcio por mutuo consentimiento Voluntad mutua de divorciarse Demanda de divorcio Y acuerdo respecto de la manutención de los hijos menores de edad Requisitos Adjuntar a la demanda de divorcio por mutuo acuerdo Partida de matrimonio emitida por el registro civil Partida de nacimiento original de los hijos Comprobantes de pago del impuesto predial de los bienes de inmueble adquiridos dentro del matrimonio Matrícula de vehículo en caso de tenerlos Y demás justificativos que acrediten ser dueños de determinados bienes Procedimiento básico para el divorcio por causal Presentación de la demanda por uno de los cónyuges Amparando una de las causales establecidas en el artículo 110 del Código Civil En los juicios de divorcio es importante Presentar pruebas de los fundamentos que se especifica en la demanda Entre las pruebas tenemos las documentales, testimoniales y periciales Entre el 2006 y el 2019 los matrimonios disminuyeron un 22,01% Pasaron de 70,000 a 57,000 Mientras que los divorcios incrementaron en un 83,45% en el mismo periodo Se observa que el mayor porcentaje de matrimonios en hombres corresponde al grupo Entre los 25 y 29 años con el 27,42% En el caso de las mujeres, el mayor porcentaje de matrimonios Se da en el grupo comprometido entre los 18 y 24 años con el 37,23% total de los casos Nosotros iniciamos Sala Legal con este tema que sin duda alguna Muchísimas personas están pasando, que es el tema del divorcio Abogado, bienvenido y coméntenos un poquito sobre todos estos problemas Que a veces podemos obtener por el divorcio A veces la gente no sabe qué trámites deben seguir O cómo deben proceder ante esto Bueno Marina, compañeros de panel, a todos los que nos acompañan en esta mañana Lo que debemos informar siempre es llegando de manera práctica De la manera más fácil para que ustedes puedan resolver los inconvenientes Cuando ha llegado el momento y han agotado todas las medidas De dar por terminado el vínculo matrimonio ¿Cuál? Tenemos dos clases de divorcio El divorcio por mutuo consentimiento Que puede ser ante el juez de familia Ante la notaría con las reformas del año 2016 y junio del 2019 En el cual da la facultad al notario Para poder dar por terminado el vínculo matrimonial Siempre y cuando Antes era no, que esté resuelto la situación de menores, visitas, tenencias Ahora si es que ya está resuelto esta situación Así haya menores o dependientes, digamos, un discapacitado El notario podrá dar por terminado el vínculo matrimonial Si es que ha agotado esto del diálogo, esta fórmula amigable entre la pareja Tendrán que ir al juicio por causales Una de las causales determinadas en el artículo 110 Que son nueve con la última reforma del Código Civil Ecuatorial Es decir, estas son las dos con las cuales jugamos Y en base a la pregunta que hacíamos tras cámaras Sí, se ha incrementado el divorcio por mutuo consentimiento a nivel nacional Abogado Valladares, sólo para complementar esto ¿Cuánto cuesta divorciarse si es que por este procedimiento? Bueno, la tasa notarial está por mutuo consentimiento en 179 dólares Entendiendo que ahora no hay que esperar días Se ingresa el formulario, digamos, ante el notario Y esas tasas son a nivel nacional Firman ambos cónyuges que quieren divorciarse El notario hace reconocimiento de firma y rúbrica Y es más, ya no necesita tiempo, digamos A la hora puede decir, a ver, vengan por favor Hacemos un tipo de audiencia de consumo viva Y expresa voz, manifiesten que quieren dar por terminado El vínculo matrimonial Y se encuentran divorciados Cierra el acta Y de manera inmediata entrega los documentos necesarios Para acercarnos al registro civil Y marginar en la partida de matrimonio La disolución del vínculo matrimonial Abogado Valladares, tras cámaras Estábamos comentando un poquito Y usted decía que lo más aconsejable Es cuando una pareja ya decide Ya toma la decisión de divorciarlo Hacerlo en ese momento Porque después puede traer un poco de más problemas Cuéntanos un poquito ese tema La situación es que muchas veces Va generando conflictos Ejemplo El hecho de que Tengo causas en las cuales Personas se han separado Pero no se han divorciado Hace 10 años Y vienen, vea, doctor Sabe que yo estoy conviviendo Con esta nueva pareja He tenido hijos con mi nueva pareja Y he adquirido un vehículo Ahora que lo quiero vender Como estoy estado civil casado Me tengo que ir a buscar a esta persona La cual no me quiere dar la pena Es decir, para cuidar el patrimonio ¿Por qué? Hasta el momento que se dio la separación Nosotros podemos decir Pero doctor, yo me separé En el año 2010 Ya de hecho Pero no de derecho Porque recuerden que El divorcio hace efecto Cuando la resolución O la sentencia O la resolución del notario Es marginada en el registro civil Recién tuve un caso En el cual Una clienta se había divorciado Pero había pensado Que con la sentencia Se acababa Y posterior a esto Adquiere una quinta Bastante cara Y recién Cuando van a reclamar Se da cuenta Que no hace efecto La sentencia Mientras no se margina No se inscribe En el registro civil Mientras tanto Siguen casados Por eso mismo O sea, de los dos El bien es de los dos Y con alguien que había terminado Para evitar esos problemas Por favor Así como Los hijos nacidos Dentro del matrimonio Que es otro problema Cuando se separan Digamos La mujer Se embaraza De alguien más Que no sea el cónyuge Y recuerden Que el hijo nacido Dentro del matrimonio Se reputa Hijo legítimo Ella puede Inscribir Como hijo Del cónyuge Porque legalmente Es el cónyuge Con los apellidos Sin la presencia de él Y pensión alimenticia Y de esos casos Tenemos bastantes Es más Son bastantes conocidos Ahí es lo que Entramos a nosotros La figura de La impugnación De paternidad Que es realmente Muy engorroso Engorroso Y caro Y bastante complicado Porque toca demostrar Que no tuvo el acceso En ese tiempo Que había existido La separación Y entra en ponderación Los derechos El derecho A la paternidad El derecho Al menor A su identidad Lo cual es valorado Y veo que hay más Aceptación Más accesible A los jueces De familia Para resolver Porque los menores También tienen derecho A conocer a su verdadero padre Así es Correcto doctor Vamos con las preguntas De instagram De nuestra cuenta Roba TVC Saboreando Nos dicen Doctor una consulta Tengo que salir De urgencia Necesito un divorcio Rápido Cuál es el menor Tiempo que puede Resolver el divorcio Porque debe salir Del país En dos semanas Está de acuerdo Con su ex Cónyuge Dice Están aquí de paso Y quieren dejar Resuelto todo Cómo le podría ayudar Y cuál sería el procedimiento Ejemplo Digamos que necesitamos Un divorcio De urgencia Como el que acaba Decirnos la compañera Digamos que tienen Dos hijos menores De edad Vamos a un centro De mediación Podemos ir a un centro De mediación Gratuito Dentro del cual Fijamos pensión alimenticia Visitas y tenencia Que está facultado Un mediador Por economía Social Paso social Que son directrices Del consejo De la acudicatura Con esta resolución Que hace efecto Es una sentencia Ejecutoria Nos acercamos Digamos a la hora De haber hecho esto A la notaría Con los documentos necesarios Y proponemos el divorcio Es decir Si lo hacemos rápido En tres horas Estamos afuera Y es más A alguien de aquí también Y de otros lugares Les he podido ayudar En ese sentido Digamos que es de urgencia Tenemos un divorcio Hecho de urgencia De manera rápida Concisa Pero siempre que haya El acuerdo De ambas voluntades Que en los centros De mediación Por favor Verifiquen que no se viole Los derechos de los menores Porque como se acerca Muchas veces Es picar pensión Menor A la que establece La tabla Es una violación Al derecho A los menores Justamente también Otra televidente Nos hablaba de ese tema Dice que su hermano Se fue a España Estuvo estando casado Y dio a hacer los Prámitos de divorcio No progresó Porque no le asesoró Bien el abogado Dentro de estos años Que estuvo fuera La esposa Que todavía Estaba la esposa En derecho Tuvo un hijo De otro hombre Y le hace reconocer Con los apellidos De su esposo Y ahora le exige La pensión alimenticia Están desesperados ¿Cómo pueden hacer Para ayudarle? Creo que ya lo dijo Pero lo que acabamos De conversar Es que hay algunos temas Este tema Que ya habíamos tratado Nosotros Referente a la impugnación De paternidad A la impugnación Al reconocimiento De paternidad Por vicios De consentimiento Es bastante común Hay muchas personas Que hemos llegado A los hogares Y nos han sabido Visitar en las oficinas Pidiendo Vea doctor Estoy pagando Pedición por un hijo Que no es mío Que muchos juzgados A nivel nacional Niegan O sea dicen Que hay el derecho Al menor Y niegan Por el reconocimiento Voluntario Cuando muchas veces Es producto De este tipo de engaños A todos los televidentes Cuando se separan Por favor Procedan de manera inmediata A divorciarse Porque lo contrario Temos estos inconvenientes Que nos lleva A otros juicios De procedimientos Más complicados Abogado Dos preguntitas Uno se puede divorciar Digamos en una embajada En Ecuador Si es que están viviendo En otro país Y también ¿Qué hace Cuando una persona Está ocultando bienes De un divorcio? ¿Cómo se pueden dar cuenta De esos bienes Y cuál es la sentencia O cuál es la pena Que puede pagar una persona Por ocultar los bienes De un divorcio? Ejemplo La ley determina En el código de procedimientos En el COGEP Y en el código civil ecuatoriano Que uno puede divorciarse Por sí O a través de procurador judicial Ejemplo Tengo unos clientes De Alemania Que se han ido a confiar En la firma Que nosotros presentamos Y nos enviaron Una procuración judicial Procuración judicial Dentro de la cual Nos da la autorización Para divorciarles Por mutuo consentimiento Podiendo resolver Que eso lo puede hacer La procuración A través de la De la embajada O el consulado Le da la facultad Para hacer una Las veces de notario Y nos da la facultad A los abogados Para divorciarles aquí Porque recuerda Que el matrimonio Digamos que se casaron aquí Y viajaron al extranjero Nosotros nos podemos Acercar a divorciarle De mutuo consentimiento Sin ningún problema Y es más Hay que cuidar En la procuración De establecer De poder hacer inscripciones Registros Resoluciones En cuanto a bienes Etcétera Es decir Hay que aprovechar La procuración judicial En base al ocultamiento De bienes Recuerda que existe Un sinnúmero de fórmulas El código civil Sanciona el ocultamiento De bienes Y es más Podría derivarse En una acción penal Por la cual Es bastante complicado Es más Ahora ocultar bienes Porque existe Información pública Entramos a la comisión De tránsito Verificamos hay bienes Entramos al registro De la propiedad Verificamos hay bienes Y digamos Como hay muchas personas Que viajaron al extranjero Casados de acá Vivieron una vida en España En Estados Unidos Y los bienes Que él hizo allá Con su divorcia Recuerda que hay una situación Los bienes Que se encuentran En el Ecuador Están sometidos A la ley nacional Digamos que Él adquirió Una casa En Inglaterra Lasimosamente De aquí La ley ecuatoriana No le puede seguir Es harto complicado Porque va a ser Superditado A la ley de Inglaterra En la cual Establecen nuevas fórmulas De nuevas determinaciones Lo importante Siempre cuando nos vamos A divorciar Tener en cuenta Por ejemplo Cuentas Valores Propiedades Porque siempre La manera Más diáfana Porque antes Recuerda que manejábamos En que el hombre Sabía de las cuentas Los valores Las deudas Y la mujer no sabía Ahora no Ahora ha cambiado Y recuerda que la administración En la sociedad conyugal Depende del consentimiento De ambos Así es Muchísimas gracias Abogado Valladares Por estar aquí junto a nosotros Y aclarar en realidad Este tema Porque si se tenía Muchísimas dudas Sobre el divorcio En todo caso Es importante Que haga caso A todo lo que le dijo El abogado Valladares Y decide ya tomar Ya toma esta decisión De separarse de su pareja A hacerlo En el preciso momento Antes de que llegue A complicarse más La situación Muchísimas gracias Nuevamente abogado Por estar junto a nosotros Del día de hoy